Balada en nuestras costas. No sabía comer. Había perdido su manada. Y le esperaba un destino incierto. Mungo Marino se ocupó de rescatarlo. De curarlo. Y hoy vamos a compartir con él un gran momento. Estén atentos. Y hablando de amistades, dos animales rescatados por Mungo Marino se hicieron grandes amigos. Ya ven, no está solo. Está acompañado por otro delfín. ¡Fluffy! Él, con su imponente presencia, y ella, con su agilidad, pertenecen a la misma familia. Una familia compuesta por más de cuarenta especies. Es así como nació sin separable mezclar entre un delfín nariz botella, Cloppy y Chamén, una orca. Con sus más de cuatro toneladas, la orca es uno de los gigantes del mar. Y como ustedes pueden ver, Chamén es una orca con mucha fuerza y vigor. Cloppy, aunque más pequeña, lo acompaña con toda su energía. Ella nos saluda con su aleta, y nosotros, con las manos. ¡Hola, Floppy!